Aprendo en Casa Hola familia de todo el Perú, ¿cómo están? Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos todos nuestros sentidos y activemos nuestra mente porque empezamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún amigo, algún hermano, un primo o familiar que viva contigo, pues vamos, invítalo a que participe con nosotros. Eso sí, recuerda siempre lavarte muy bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. En estos días de cuarentena, ¿qué actividades has realizado? ¿Qué has hecho para entretenerte? ¿Te has preguntado qué están haciendo tus amigos, amigas o otros familiares que no están cerca de ti en estos días en su cuarentena? ¿Estarán leyendo? ¿Estarán bailando? ¿Qué estarán haciendo? ¿Crees que todos nos entretenemos con la misma actividad? Si te hago estas preguntas, lo hago porque quiero obtener datos. Los datos nos permiten conocer y tomar decisiones y es por eso que hoy aprenderemos a recopilar datos, organizarlos y también establecer conclusiones sobre una determinada población. En algunos medios de comunicación se ha difundido información sobre lo que están haciendo los peruanos en estos días de cuarentena. ¿Sabías que las principales actividades en las que los peruanos ocupan su tiempo durante la cuarentena son informarse, realizar quéhaceres del hogar, pasar tiempo con su familia, entre otras? ¿Y te has preguntado alguna vez cómo las encuestadoras realizan y obtienen esta información? ¿Qué procedimientos crees que realizan? ¿Qué conocimientos matemáticos crees que utilizan? Bueno, ahora, después de la pausa, se presentarán ejemplos sobre los conocimientos y procedimientos que se utilizan para organizar información. Lo vemos al volver de la pausa. ¡No se vayan! TV Perú. Somos todos. Vivir con discapacidad al comienzo para mí fue complicado porque tenía que adaptarme a una nueva vida para trasladarme, para cambiarme, para nuevamente volver a escribir, para ir a la universidad, ¿no? Pero yo, en el transcurso del tiempo, he tratado de mejorar, he tratado de aceptarme como soy y, pues, ya lo superé. Mi nombre es Alberto Cadenillas, tengo 24 años, soy comunicador y también soy para edad. Deportista. A los 17 años perdí el brazo, base a ello tengo una discapacidad física. Actualmente soy parte de la Federación Peruana para Badminton. Tuve la oportunidad de jugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y hace poco viajé a Guayaquil a representar a mi país. Para mí en el comienzo fue complicado jugar Badminton porque por el tema de estabilidad no llegaba a veces a la pluma. Pero poco a poco he ido aprendiendo y también jugar ante un público se me complicaba porque el tema de miscapacidad como que no me aceptaba, sentía vergüenza. Tengo la suerte de ser deportista y poder sustentarme económicamente yo mismo, a diferencia de otras personas con discapacidad que no lo pueden hacer porque no hay muchas oportunidades laborales en nuestro país. Una investigación especial de Discovery con una perspectiva global de una crisis actual. COVID-19. Pandemia 2020. Solo en Discovery. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Ahora veremos ejemplos sobre conocimientos y procedimientos para organizar información. No te olvides de tomar nota de las ideas que te vayan surgiendo en los videos. Vamos a ver. Les cuento que al término de la cuarentena y después de haberle ganado al coronavirus, los profesores de primero y segundo grado de una institución educativa, a modo de bienvenida, ofrecerán fruta como refrigerio a sus estudiantes. Ellos quieren saber qué fruta deberán comprar y en qué cantidades. Para obtener esta información, realizarán una encuesta. ¿Qué fruta prefiere cada estudiante? Usarán el teléfono celular, WhatsApp u otro medio de comunicación. Las opciones de frutas son manzana, naranja, plátano y mango, que son las frutas de la temporada. Para manejar los resultados de una encuesta, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos obtenidos, ordenarlos y clasificarlos. Usaremos la tabla de conteo colocando marcas al lado de cada fruta. Por ejemplo, colocamos la cantidad de marcas que representa cuántos estudiantes prefieren manzanas. Representamos mediante marcas cuántos estudiantes prefieren naranjas. Representamos con marcas cuántos estudiantes gustan de plátanos. Y finalmente, representamos mediante marcas la cantidad de estudiantes que prefieren mangos. Ahora, procedemos a contar cada una de las marcas que corresponde a cada fruta. Ahora, empecemos. ¿Cuántos estudiantes prefieren manzanas? Contamos las marcas que corresponden a la preferencia por las manzanas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete marcas. Esto quiere decir que siete estudiantes prefieren comer manzanas en su refrigerio. ¿Cuántos prefieren naranjas? Contamos las marcas que corresponden a la preferencia por la naranja. Pero esta vez, contaremos las marcas de dos en dos. Así se nos hace más fácil y rápido. Empecemos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce y catorce. Para los plátanos, también contaremos las marcas de dos en dos. Empecemos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce y dieciséis. Bien, tenemos dieciséis marcas para los plátanos. Esto quiere decir que dieciséis estudiantes prefieren el plátano para su refrigerio. Y para los mangos, ¿cuántas marcas tenemos? ¿Te atreves a darme el dato? Muy bien. Tenemos ocho marcas. Es decir, ocho estudiantes gustan del mango. Con esos valores numéricos, hemos terminado nuestra tabla de conteo. Esta misma información también podemos organizarla en una tabla de frecuencias. Veamos cómo hacerlo a continuación. En la primera columna de la tabla de frecuencias, organizamos las categorías de las frutas que prefieren los estudiantes. Manzana, naranja, plátano y mango. En la segunda columna, tenemos la frecuencia absoluta, que viene a ser la cantidad de veces que se repite un suceso. ¿Cuántos estudiantes prefieren manzana? Siete. Ese valor corresponde a lo que se denomina frecuencia absoluta. ¿Cuántos estudiantes prefieren naranja? Catorce. Muy bien. ¿Cuántos prefieren plátano? Sí, es dieciséis. ¿Y cuántos prefieren mango? Excelente, es ocho. ¿Se han dado cuenta que nos falta completar un valor en la tabla? Sumemos los valores de las frecuencias absolutas de dos en dos. Empezamos. Siete más catorce es veintiuno. Veintiuno más dieciséis nos da... treinta y siete. Treinta y siete más ocho nos da cuarenta y cinco. Esto quiere decir en total cuarenta y cinco estudiantes fueron encuestados. Las variables cualitativas son aquellas que expresan cualidades, atributos, categorías o características. Estas variables no se pueden medir con números. Por ejemplo, la variable fruta tiene cuatro categorías. Naranja, manzana, plátano, mango. El total de datos representa la suma de las frecuencias absolutas, que es igual al número total de datos de la muestra o población. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias completa. ¿Y para qué organizamos esta información? Se organiza la información en tablas con el propósito de analizar o producir nueva información. Información importante para la toma de decisiones, claro. Esta información ayudará a los profesores a tomar decisiones sobre la cantidad de frutas a comprar, de cada una. Ahora sí podemos dar respuesta a la pregunta. ¿Qué fruta deberán comprar y en qué cantidades? Deben comprar siete manzanas, 14 naranjas, 16 plátanos y 8 mangos para repartirlos a los estudiantes en el refrigerio según sus preferencias. Los docentes también quisieron conocer cuántos hermanos tienen los estudiantes. Así que en la encuesta también preguntaron sobre la cantidad de hermanos que tiene cada uno. Para organizar los resultados de esta encuesta, hemos realizado el conteo colocando marcas a cada uno de los valores de la variable, número de hermanos o hermanas. Ahora procedemos a contar cada una de las marcas que corresponde a cada valor. Empezamos. Con estos resultados podemos organizar nuestra tabla de frecuencias. y colocamos los siguientes valores. 11 estudiantes no tienen hermanos. 15 estudiantes tienen un hermano. 8 estudiantes tienen dos hermanos. 6 estudiantes tienen tres hermanos. 4 estudiantes tienen cuatro hermanos. 1 estudiante tiene cinco hermanos. Para obtener el total de datos sumamos los valores de las frecuencias absolutas. 11 más 15 más 8 más 6 más 4 más 1 que nos da un total de 45 estudiantes. Es decir, 45 estudiantes fueron encuestados. La variable número de hermanos es una variable cuantitativa porque se mide de manera numérica y cuantificable. Se expresa mediante un número y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. En nuestro ejemplo tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 hermanos. Recuerden, se organiza la información en tablas con el propósito de analizar los datos y producir información importante para la toma de decisiones. Ahora conoceremos un poco más sobre las variables estadísticas. ¿Qué es una variable estadística? Son las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Tenemos dos tipos de variables estadísticas. Cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que clasifican los elementos de la muestra o población en categorías, características, atributos o cualidades. Son aquellas que no pueden ser medidas por números. Las cuantitativas son aquellas que miden de manera numérica o cuantificable el conjunto de observaciones de la muestra o población. Se expresan mediante un número y se pueden realizar operaciones matemáticas con ellas. Después de definir qué son las variables cualitativas y cuantitativas, tenemos que las variables cualitativas se dividen en ordinales y nominales. Las ordinales son categorías ordenadas. Siguen un orden que van de la categoría más baja a la más alta o viceversa. Para esta categoría el orden debe respetarse. Por ejemplo, tenemos la variable tipo de medalla con tres categorías. Medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Aquí sí importa un orden y debe respetarse. Otro ejemplo. Niveles de estudio tiene tres categorías. Inicial, primaria, secundaria. Suborden tiene un significado. Por el contrario, las nominales son categorías no ordenadas. No tienen un criterio de orden. Ejemplos de variables nominales. Variable marca de celular. Otro ejemplo, la variable red social preferida. Tenemos cuatro categorías. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Como vemos, en este tipo de variables nominales el orden no tiene un significado. Podemos ordenarlos como queremos. Por su parte, las variables cuantitativas se ordenan en dos, discretas y continuas. Para las variables cuantitativas discretas no hay valores intermedios entre dos valores consecutivos. Como ejemplo, tenemos número de mascotas en una familia. Se tiene cero mascotas, una mascota, dos mascotas, tres mascotas. Otro ejemplo, número de hermanos. Se tiene cero hermanos, un hermano, dos hermanos. Estos valores no permiten valores intermedios. Mientras que para las variables cuantitativas continuas, sí hay valores intermedios entre dos valores consecutivos. Por ejemplo, la variable estatura. Entre la estatura 1.53 metros y 1.64 metros, podemos tener valores intermedios que podría ser 1.57 metros. Muy bien, ha sido información muy útil. Ahora iremos una pausa y cuando volvamos, tenga la mano a tus apuntes. Mientras tanto, los vas a ir revisando y te vas memorizando todo lo que estás aprendiendo, ¿ok? Nos vemos después del corte. TV Perú. Somos todos. Desde los altos gredales de Mayuxín, desde las feroces caídas del Marañón, desde las incandescentes llanuras del Guayaga, mi voz convoca a los habitantes del agua y surcando quebradas desde vertientes remotas. Alcanzo vastedades de arcillas recientes. Así me reúno con habitantes del monte. Y nuestras voces se inundan infinitas en tenues bóvedas incrustadas por la noche. Porque somos una antigua y sola voz. Una liana trenzada bajo los incendios. Desterrados o señalados por la belleza de los astros. Y su manto de presagio amamantándonos. Desde entonces, rodamos de fuego. Caemos de fuego. Quemamos las últimas naves del exilio. Demonios que se llaman en libros apócrifos. O en abandonados archivos donde no hay olvido. Una investigación especial de Discovery. Con una perspectiva global. De una crisis actual. COVID-19. Pandemia 2020. Solo en Discovery. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola de nuevo. Ahora conversaremos sobre los videos. ¿Me puedes decir con tus palabras qué aprendiste de ellos? Así es. Aprendimos a organizar la información en una tabla de frecuencias. Y a identificar si la variable utilizada era cualitativa o cuantitativa. Muy bien. Como podemos ver, organizar la información en una tabla de frecuencias recogida en una encuesta es súper sencillo. Y súper importante también para la toma de decisiones. Hoy el gobierno usa conceptos matemáticos como tabla de frecuencias, variables, datos cualitativos y cuantitativos para tomar decisiones para el bien de todos los peruanos. Ahora te toca a ti. Pero, antes de terminar, te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. Hoy te hemos designado como la persona que le brindará información relevante al gobierno. Hoy te denominaremos Datama. Perfecto. Imagínate que la ministra de Economía necesita que averigües preguntando a tus familiares, amigos o amigas. ¿Qué actividades están realizando los peruanos en la mayor parte de su tiempo? A ver, contéstame, por favor. Bueno, debes recoger los datos de 20 personas a través de encuestas usando tu teléfono, celular, WhatsApp o otro medio que tengas por ahí. Recuerda que debes quedarte siempre, pero siempre, en casa. Además, es importante que no olvides registrar los datos que recojas en una hoja A4. Porque estos datos los debes organizar en una tabla de frecuencias y establecer conclusiones. Esta información te servirá para la siguiente clase. Tus trabajos los guardarás en un folder que servirá de portafolio donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también puedan conocer y comprender cómo se organizan los datos de una tabla de frecuencias en una encuesta. Explícale a tu familia que así se realizan las encuestas cuando hay elecciones o cuando en los noticieros nos hablan de porcentajes. Cuéntales lo importante que es para tomar decisiones y para el bienestar de todos. Anima a tu familia a participar de este reto. Y recuerda siempre, no estás solo. Y si necesitas hablar, busca un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprenda en Casa. ¡Suscríbete al canal!